Bueno, cancha de Tigre, estoy con Federico Toranzos, uno de los integrantes del staff de Gimnasia y Tiro en este año 2014. Bueno, te saludo Federico y te pregunto un poco lo que vimos hoy en una victoria de gimnasia, bueno, el partido en primera, Inter y presa. Y bueno, la verdad que ha sido positivo a la tarde, los chicos lo han andado bien, si bien esto era más un testeo físico que el partido pretemporada típico, donde hemos hecho una semana de rugby, nos sirvió muchísimo para el Bambi que se viene esta semana. Y bueno, la verdad que ha sido un buen partido, los chicos han tenido buena actitud, en la parte física han andado bien y eso es lo importante, no, 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 no. Bueno, un poco te pregunto, ¿no? La pretemporada comenzaron a mediados de enero, continuaron en febrero, un poco qué se trató, qué hicieron, ejercicio, si me puedes contar un poco. Sí, bueno, los profes han trabajado muchísimo en la parte física, la verdad que los muchachos han hecho muy poco rugby, por eso se han ido muchas imprecisiones, sobre todo en el escrao, en el anque, eso se ve a lo largo del contrabajo, es la única forma de que salga bien. Hoy hemos tenido mucho déficit en el escrao, pero bueno, hay que entrenar más, esta parte ha sido más prevalada, como te dije, la parte física. El profe está tranquilo y contento porque igual no hubo lesionado, los muchachos han respondido bien, la verdad. Y me puedes contar también, ya sabes, se sabe un poco quiénes son los integrantes del staff, pero bueno, para recordar a todos aquellos que... Y bueno, está Cuti con Sirimán Salín, Cuti Martínez, Mata Tobío, Porter Herrera en reintermedia y Chuchi Garijo con Mata Tobío en intermedia. También te quiero preguntar un poco qué objetivo, no sé, te planteás con Jiménez de Tiro, todo el staff se plantea por esta temporada. Bueno, sobre todo tenemos en claro que hay que trabajar muchísimo porque Jiménez de Tiro no hace unos años que no está en los primeros lugares. La idea es revertir eso, ajustar los puntos claves del equipo con jugadores nuevos y sobre todo buscar el mejor rendimiento, ¿no? Para que Jiménez de Tiro esté mucho más arriba de la tabla que lo que ha estado hace 5, 7 años que venimos, no con un buen papel en todos los campeonatos. Entonces, el objetivo es ese, es mejorar y jugar mejor y sobre todo ayudar a los chicos que entran en el recambio, que tengan un buen desempeño en el equipo. Bueno, el último preguntito, Federico, ¿qué cambio hay, no? Fuiste un jugador, bueno, consagrado, se puede decir, jugaste en seleccionado, en la primera del club, y ahora como entrenador, ¿no? ¿Qué diferencia hay y cómo te estás llevando con él? Y sí, bueno, es distinto la verdad, pero está bueno la verdad porque uno puede, la idea es transmitir lo que uno vivió, lo que uno jugó, poco, mucho, bien o mal, pero transmitirle para que los jugadores puedan asimilar más. Si bien el rugby cambió muchísimo, ahora hay mucho más, una exigencia física totalmente distinta, los jugadores tienen otra preparación, y, bueno, cuesta muchísimo ponernos a tono, ahorita en el norte del país se juega a otro rugby totalmente distinto que en Buenos Aires, que en Córdoba, en Rosario, en Entre Ríos, ellos juegan a otra velocidad, en Salta, Tucumán, Santiago, juegan un rugby mucho más pesado, mucho más de roce. Y, bueno, nosotros tenemos la obligación de tratar de mejorar y de ese juego nuestro que tenemos en el norte del país, adaptarlo a cuando juguemos con estos equipos, bueno, poder sacar provecho de lo nuestro, ¿no? Cuesta mucho, pero, bueno, hay que trabajar mucho. Bueno, muchas gracias, Federico, nos vemos en el BAMI la semana que viene. Chao.